Sonido Reyes Sonido Reyes La organización musical número uno Una empresa totalmente profesional Diez años de experiencia nos respaldan En cada evento social Regalamos pulseras luminosas Antifases, corbatas Diademas, sombreros Globos, confeti Y muchas cosas más Sonorizamos eventos sociales Políticos, culturales, religiosos Bailes, jaripeos, grupos musicales Y mucho más Contamos con sistema de audio lineal Iluminación BIM Iluminación LED Rayos Láser Botargas Sanqueros Robot de LEDs Pista de baile profesional Sonido móvil para calendas Somos una empresa socialmente responsable Contrataciones a 953-101-2053 Y 953-536-0550 Síguenos en Facebook y Youtube Como Sonido Reyes Wafuapan Gracias por su preferencia ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Convero sin Steam Gracias por ver el video.